Acidente en una funeraria. ¿De qué se trata, Ron Taglet? Te escuchamos. Gracias, Carlos. Muchas veces quisiera yo iniciar con esta situación. Nos imaginamos al interior de un elevador y de repente que este cayera en caída libre, valiendo la expresión. Pues esto es lo que ha pasado en este momento, Carlos, sobre la calzada Vallejo. Nos encontramos justo a una calle del Hospital de la Raza. Se presume que desde un tercer nivel al interior de esta empresa de servicios funerarios, estos velatorios, pues se encontraban tres personas al interior de un elevador. Oprimieron pues para descender. El mismo llegó sin ningún contratiempo. Ingresaron, pero ya al estar, al momento de abordar este elevador, pues desafortunadamente los cables lacerados, estos cables de aproximadamente tres pulgadas, cuatro pulgadas que sostienen este elevador, desafortunadamente se vencieron. Una persona nos han dicho que ya al interior se encuentra sin vida. Otras dos personas en este momento están siendo atendidas y valoradas por personal de la Cruja Mexicana de Protección Civil y por supuesto de bomberos que en este momento llegan aquí a este lugar. Él se presume que al interior, pues la escena es la siguiente. El elevador se encuentra, pues, donde, pues, cae a la parte del lobby de este servicio, lugar de servicios funerarios. Y en ese punto es donde para la amortiguación subterránea que tenemos en ese lugar, la caída del elevador. Desafortunadamente las personas, pues, la cinemática del trauma la recibieron completamente en las piernas, en la espalda, y esto ocasionó, pues, que aquí se encuentren los servicios de emergencia. Bombero se ha retirado y quedan también los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en espera del servicio médico de la Fiscalía General de Justicia para llevar a cabo los veritajes pertinentes. Y se espera que en los próximos minutos de este lugar sean sacadas las dos personas que serán trasladadas hacia el Hospital de Traumatología y Ortopedia, muy cerca de esta zona. Estaremos aquí en el lugar para darle seguimiento y, por supuesto, Carlos, seguir informando lo que está sucediendo aquí en este punto. Aarón, entonces, estaban haciendo maniobras, supongo yo, de trabajo. Ya será un dictamen el que determine la causa del accidente, pero, como vemos, es un edificio de varios pisos, hay un elevador de carga, no sabemos si se venció el peso, no sabemos si fue una falla mecánica, insisto, esto lo determinará un estudio pericial que seguramente tendrán que ordenar las autoridades, pero por ahora un muerto y tres heridos. ¿Sabías o se sabe si estaba operando con normalidad esta funeraria? No hay servicios fúnebres por lo que ya todos conocemos de la pandemia, pero me imagino que sí había ahí el tratamiento de algunos cuerpos, Aarón. Sí, Carlos, se presume que había, de hecho, inclusive, pues, algunos familiares aquí, mientras esto se suscitaba, que subieron a ver las salas de observación. Con cierta precisión y la información en estos momentos, pues, está fluyendo poco a poco. No se sabe si, en efecto, se estaba dando mantenimiento a este elevador o si bien eran algunas personas trabajadoras de este lugar o familiares quienes se disponían a usar el mismo cuando este, pues, desafortunadamente se vino abajo en caída libre. Siguen llegando también unidades de emergencia. Vemos también al personal de los primeros respondientes quienes llegaron también con este traje Kivet y, obviamente, con todos los utensilios que necesitamos para salvaguardar nuestra integridad en este tiempo de contagio. Y, por supuesto, que están llevando a cabo, pues, los deslíneos de responsabilidad. Elementos de protección civil que han arribado hasta este lugar, pues, están determinando también si la estructura de este elevador, por lo pronto, es seguro. Y, asimismo, también las instalaciones de este lugar, Carlos. Bien. Aarón, gracias. Volvemos contigo en caso de ser necesario. Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos.